Renovar liderazgos, validar algunos actuales o terminar de debilitarlos. Esas son las opciones que la oposición venezolana tiene en juego en las regionales del 21 de noviembre. Los analistas que tienen proyecciones desfavorables para la oposición ven como uno de los factores en contra de las divisiones en el bloque, que enfrentará a un oficialismo que, aun con sus peleas internas, se muestra unido cara al público y tiene bajo su control a los medios y el dinero. Según el presidente de la firma Data Analysis, Luis Vicente León, la oposición venezolana quiere validar líderes, pues el deseo de cambio existe en la ciudadanía. Quienes convocan esas elecciones regionales es la oportunidad de validar nuevos líderes, precisamente. Nuevos o viejos, pero líderes que puedan ser electos de nuevo por el pueblo, incluso en condiciones desventajosas, pero que les permitan de alguna manera presentarse como la alternativa renovada, la renovación de la oposición. La oposición venezolana ha enfrentado múltiples divisiones desde hace más de 20 años y en los últimos seis ha logrado dos momentos de unión como bloque, cuando ganó las elecciones parlamentarias de 2015 y en 2019, cuando se aglutinó alrededor del establecimiento de un gobierno interino para desconocer la reelección de Maduro en unos cuestionados comicios. Este último es reconocido por el mismo sector como un fallido intento, debido a que la administración chavista continúa al frente de la dirección del país y dio paso a nuevas divisiones.